Yolombó, comunitario y participativo, compromiso de todos. El proyecto de bloques comunitarios es un proyecto excelente de un convenio que hizo el alcalde con la empresa CEMES, el cual inicialmente son 100.000 bloques, pero el proyecto en total son 200.000 bloques de bloquera solidaria o comunitaria, en el cual ya se han hecho aproximadamente unos 10.000-12.000 bloques, entre 4 o 5 juntas en estos momentos. Es un proyecto muy bueno porque las personas vienen, construyen sus bloques, se les está organizando 4.000 bloques por junta y ellos en sus comunidades ya hacen sus cuartos, sus piezas, sus cocinas, en fin, lo que vayan a hacer para el mejoramiento de sus vivientes. Lo único que les toca poner a ellos es la mano de obra. CEMES pone el cemento y la arena y la alcaldía pone la parte locativa, la bodega y el almacenamiento de los bloques. Yolombó, comunitario y participativo, compromiso de todos.